Pues si que avisan, miren a tales horas vamos a grabar que esto y lo otro Miren que para que les voy a mentir, yo les voy a ser sincera Yo cuando a veces, bueno en la mañana más que todo yo soy así Que me levanto, yo lo primero que hago es mi rutina diaria es de andar pasando la escoba Porque me gusta barrer y todo, hago eso, pero en primer lugar me lavo la trompa Entonces este, luego a este barro y me quedo haciendo lo que es el desayuno me lo hice Ya cuando yo ya he hecho el desayuno que he barrido a veces hasta he lavado Yo vengo y veo el teléfono para ver si en la noche no ha caído un mensaje que si vamos a grabar en la mañana Eso es como tipo 7 y media, 8 que yo vengo a ver a ver si nos han mandado un mensaje Y miren que lo que yo les quiero contar es que yo cuando avisan de grabar Yo cuento las horas, yo cuento los minutos, los segundos para que la hora de grabación se llegue Porque yo quiero estar allá, o sea estar con ellos Y ahí también me dejaron un comentario donde decían que es bonito y es mejor Que la Alexa como que se acopore más y continúa más con mi familia O sea porque ella se va a adaptar con el más Porque tráeme que la Alexa a veces que la llevo así que vamos a grabar Ella es alguien que si le hablan, ella habla Si mis abuelos le preguntan tal cosa, ella les contesta Pero que ella así como platica con uno aquí que de repente cualquier cosa, ella no es así Entonces por eso yo digo a lo mejor también La Alexa tiene que aprender a convivir con la familia de abajo y todo Pero les digo que cuando es día domingo que no grabamos Créeme que ese día domingo yo lo siento que nunca pasa O sea yo quisiera que ese día pasara lo más rápido corriendo Porque yo, o sea yo me desespero por esa rebaja Y a veces, y créeme que a veces yo caigo así como que me duele la cabeza Ay que me duele tal cosa, que esto y lo otro Pero es por lo mismo estresante que yo me siento En que yo no puedo salir porque créeme que yo soy alguien Que yo, yo si quiero un churro o quiero algo Yo no voy a ir por un churro a la tienda Saben que es a lo único que yo salgo de la calle Es cuando salgo cara sucia Cuando voy a grabar Cuando voy a comprar tortillas Que este a veces porque ya Así tenemos que grabar Solo dejo encargar las tortillas y ya Cuando grabamos la mañana y todo eso Entonces es lo único que yo salgo de ser a la calle Entonces yo no tengo como una forma de De distraerme O que voy a decir pues hoy de esta al día Yo voy a ir a este lado A este otro O sea para Para disfrutarlo O sea para despejar mi mente O cosas así Más que todo yo solo en la casa De mi casa a allá de mis abuelos Y de mi casa a la casa de mi mami Les soy sincera A la casa de mi mami si no voy Una porque mi papi se mantiene trabajando Más que todo se mantienen en las noches Pero fíjense que quiero ir un día en la noche A grabar con ellos O sea yo hice una vez un video de pláticas en familia Y mi mami más que todo pasa viviendo Entonces no se mantiene Casi Entonces por esa razón es que yo casi no voy donde ella Pero cuando ella me dice Mira tal cosa Vení y esto y lo otro Yo voy Aunque sea así de pasadita Yo paso Pero siempre a ella La veo Ahí donde mi abuela Porque como ella por ahí pasa A mi papi lo veo también de igual forma ahí Porque ahí está trabajando y todo Pero la verdad La cosa es gente que Les digo Cuesta acostumbrarse Y gracias a todos los que me motivan A continuar adelante La verdad que yo voy a echarle ganas Voy a continuar Porque fíjense que uno Cuando ya tiene un motivo Por quien luchar y todo eso Pues lo empieza a hacer Uno mismo se empieza a valorar en cualquier cosa Porque yo digo Si nadie lo valora a uno Si nadie lo cuida Si nadie lo hace sentir único a uno Entonces uno mismo tiene que Aprenderse a dar todo Todo lo que uno sienta Que es suficientemente Así que gracias ahí Por siempre estarme viendo Gracias por siempre dejarme su like Y sobre todo gracias Por el esfuerzo que ustedes se toman Yo sé que tal vez ustedes están Cansados Pero ustedes cuando les cae Hay unas suscriptoras que siempre me dicen Kenia A veces yo estoy estresada Yo tengo esto Que me duele esto y lo otro Y a veces Me cae Aventuras de Kenia O sea Lo del en vivo El estreno Video y todo Entonces yo vengo Ya pongo mi Mi pantalla Y yo pongo el video ahí A que se reproduzca A la hora que usted ha puesto Y todo eso Pero me voy a encender el fondo Va y dice A que se reproduzca el video Y todo eso Ay miren Hoy me veo más clara Y todo Entonces Y créanme que O sea Yo Yo siempre digo Uno como Uno que graba O sea No tiene que venir con una cara así Ah Que ya Por un lado Y todo eso Porque uno no sabe Por qué ustedes O por qué proceso Todos ustedes están pasando Todo eso Entonces yo me pongo a analizar Y todo eso Y créanme que Ustedes se han dado cuenta Que a veces Les voy a ser sincera Que a veces El canal aparece un día Y eso y lo otro Y video no aparece Pero yo soy alguien Que a mi no me gusta Andar con grandes carotas En la cámara gente Porque O sea Ustedes se fijan Todos Ustedes captan Todo Entonces yo digo De que sirve venir Con esta gran carota Tal vez ellos están Llenos de problemas Llenos de tristeza Y todo eso Entonces ustedes Se van a salir del video No nos van a ver más Entonces yo Cuando Estoy andando así Como que algo me ha molestado Yo lo que evito Es mejor No grabar Porque yo sé Que voy a andar Con gran cara Y esto y lo otro Entonces por eso Me agrado Así que de igual forma Les digo Gracias gente Por el apoyo Que ustedes me brindan Gracias por estar pendiente De mi persona Y de todos Así es que los invito A que si todavía Usted no está suscrito A que se suscriban Y que sea parte De mi canal Y que me apoyen Con los anuncios Con los likes Vistas Y sobre todo Con sus comentarios Si usted tiene alguna Sugerencia O quiere darme Algún consejo Lo puede hacer Yo voy a estar Tomando mucho en cuenta La verdad que Hoy digo gente Este Ahí he visto Unos comentarios Donde todos me dicen Que no ponga atención Que siempre luche Que siempre luche por Por O sea Por siempre estar Nosotros unidos Por estar siempre Juntos Y todos Pero créanme Que una gente Se llega a cansar A veces Pero yo solo le pido A Dios Que siempre me dé Fuerzas Para seguir adelante Y que para Todas esas personas Que están esperando Ver mi caída Que están esperando Verme tal y como Lo sueñen Y todo Pues que un día O sea Algún día digan Ay esa loca Lo logró O cosas así Porque yo siempre He sido alguien Que o sea Yo puedo tener Mil problemas La gente Me puede dejar De hablar Pero mi felicidad Es la que más Me importa O sea Mi personalidad Es la que a mí Me da más ánimo Para continuar Así es que yo les digo Voy para adelante Sin mirar atrás Ni para coger impulso Así es que Gracias Les digo Siempre les he dicho Que a todos ustedes No los veo Como unos simples amigos Sino que los veo Como mi segunda familia Porque también ustedes En los momentos Más difíciles Ustedes han estado Conmigo Me han dado consejos O sea Me han dejado Comentarios De buenos ánimos Y todo Así que Les agradezco Y sobre todo Fíjense que Allí saludos A la amiga Marisela A Katie Como usted le quiera llamar Este me dice Kenya Me dice Usted me ha dejado Picada Con esas historias Que eso y lo otro Y yo les digo Pues al rato Voy a contar Como fue O sea Voy a contar Todas las Como fue Mi etapa Del embarazo Y como fue Todo Todo Lo que Lo del proceso Entonces Así que Ahí déjenme Sus comentarios Si usted quiere Ir sabiendo Como más Historias De mi Y yo les puedo Oír Contestando Así que Bendiciones Para todos Los quiero Mucho Y cuídense Hasta un próximo Video Si Dios Así lo permite Gracias Gracias Gracias.